Voy a hacer que te trajes todos tus insultos y todas tus palabras en cuanto te dé cuentas, Camila, si te pase una relación de cada peso, de cada peso que se gastó con ese dinero. Yo nada más soy lo único que te puedo decir. Me parece muy bien, me parece muy bien que lo hagas. Nada más que eso, no cambia mi decisión, Alonso. ¿Qué decisión? Camila no solamente quiere que nos divorciamos. Quiere que deje de ser el administrador del rancho. Exacto. Quiere que echarme de aquí. No sabes. Tu llegada. Es lo mejor que me pudo haber pasado en este momento. Rodolfo. Perdón, patrona, no le voy a llegar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le hablas a Andrés, por favor? ¿Andrés? Ajá. Me dijo que usted le dio permiso de salir. ¿Se le ofrece algo? No, se me había olvidado. Pero no, no, nada, no te preocupes. ¿Es Alonso? Sí. Estaba aquí esperándolo para ver si no quería algo. Pero pues cuando salí ya estaba estacionado. Oiga, pero no se ha bajado, ¿eh? No te preocupes, vete a descansar. Gracias, patrona. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Si queremos que lo nuestro funcione, tenemos que ser muy discretos, ¿eh? Claro. Además, eso le da un toque de peligro, ¿no? Sí. Ahí viene Camila, viene Camila. ¿Qué es eso? No te puede ver aquí. Ay, 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 sí. ¿No pensé que fueras a regresar? Vivo aquí. Aunque no te parezca, sigo siendo tu marido. Es que yo no entiendo de qué manera te tengo que decir que no te quiero en mi vida ni en el rancho, Alonso. Camila, este rancho sin mí se viene abajo, por favor. Tengo cinco años manejándolo. Aunque tú no lo creas, la malquerida sí es lo que es. Demasiado es por mí, ¿eh? ¿Ah, sí? Se te ha pagado perfectamente todos los meses por ese trabajo que has hecho, Alonso. Y como albacea de la malquerida, puedo decidir quién se queda, quién se va, quién administra, quién no. Y no te quiero aquí más. Así que si tienes un poquito de dignidad, agarra tus cosas y vete. Este rancho sin mí se viene a la quiebra. ¿Qué crees? Que quiero correr el riesgo antes de seguir aguantando tu presencia, Alonso. ¿Cómo ves? Me estás insultando, me estás insultando. ¿Qué te estás insultando? ¿Cómo te estoy insultando? Estoy siendo clara y directa, Alonso. ¡Claro, eso es! 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 ¿Por qué discuten de esa manera? No, no, no. ¿Quieres saber por qué estoy discutiendo? ¿Qué está pasando? Su hija me está acusando de ladrón, Agustina. Eso es lo que está pasando. ¿Eso es verdad, Camila? Tu hijo me pidió tres millones de pesos de los cuales no me quiere dar cuentas, Isadora. Camila, cálmate, por favor. Una cosa es lo que dice y otra cosa llamarle ladrón a mi hijo. Bueno, pues mientras no me quiera dar cuentas de los gastos de este rancho, yo tengo derecho a desconfiar de él. Porque si tú crees que por haberte casado conmigo no tienes que rendirme cuentas, Alonso, estás muy mal. Mi hijita, mi hijita, tranquila, tranquila. Mira, estoy segura que Alonso te va a pagar. ¿Le vas a pagar, verdad? Por supuesto que sí. Voy a hacer que te trajes todos tus insultos y todas tus palabras en cuanto te dé cuentas, Camila, si te pase una relación de cada peso, de cada peso que se gastó con ese dinero. Yo nada más soy lo único que te puedo decir. Me parece muy bien, me parece muy bien que lo hagas. Nada más que eso no cambia mi decisión, Alonso. ¿Qué decisión? Camila no solamente quiere que nos divorciamos. Quiere que deje de ser el administrador del rancho. Exacto. Quiere que echarme de aquí. Quiere dejarme sin trabajo. Yo no sé qué te he hecho para que me odies tanto, Camila. Camila, creo que estás tomando una decisión injusta y apresurada. No, señora, no. Lo estoy haciendo después de pensarlo muy bien. Yo ya no confío en Alonso ni como hombre ni como administrador. El problema aquí, Camila, es que estás llevando los problemas maritales al trabajo. Una cosa es que haya diferencias entre ustedes y otra que lo quieras destruir de esta manera. ¿Destruir? ¡Claro, Isadora! ¿De qué estás hablando? ¿Nada más porque le estoy pidiendo que no trabaje en la malquerida? Por favor. Despedir a alguien en la forma que lo quieres hacer con Alonso no es justo. ¡Destruir! ¡Marcha su imagen! Hijo de entregado, su vida entera, este rancho. Y tú no lo puedes tratar como lo estás haciendo. Porque lo quieras o no, además de todo, es tu marido. Ya, 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 Camila. Yo lo único que he hecho es amarte. ¿Qué? Sí, sí, amarte es lo único que he hecho. Me muero de la vergüenza de tener que estar hablando de este asunto enfrente de ustedes dos, pero el problema que tuve yo no fue mi culpa, ¿eh? Yo no tengo la culpa de no haberte podido responder como hombre. Yo te pedí tiempo. Eso hice yo. Te pedí tiempo, ¿no? Y ahora sé que era necesario para que nuestros problemas se pudieran solucionar. ¿Qué solucionar, qué, Alonso? Está peor que nunca, ¿no te das cuenta? Además, si no quieres hablar de eso, no lo hagas. Porque no tiene nada que ver tu problema con mi decisión de que dejes de administrar el rancho. Ah, no, perfecto, perfecto. Todo está perfecto, como tú quieras, como quieras. Pero, ¿sabes qué? Enfrente de tu mamá y enfrente de mi mamá te voy a decir que yo... Mejor... No, 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 yo no me voy a ir de aquí sin rendirte cuentas, Camila. Escúchalo muy bien y que te quede muy claro. No me voy a ir de aquí de esa manera. Así que no te preocupes porque yo no te he robado absolutamente nada. Yo de aquí voy a salir con la frente en alto y sin ninguna de tus malditas acusaciones. Entonces, date prisa porque mi decisión está tomada. Esto se acabó. No, no me toques. No, 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 no te estoy haciendo nada. No, no me toques. No, se acabó. Esto no se acabó. No se te ocurra volverme a tocar. Nunca. Nunca. Hola, hermanita. Hola. ¿Por qué esa cara? Pues nada, problemas. ¿Tú de dónde vienes? Eh, del pueblo. Vengo del pueblo. ¿Fuiste sola? Sí, pedí un taxi para no darte molestias. No das molestias. Si necesitas ir a algún lado, le hablas a la gente de aquí que te lleven y no hay ningún problema. Muchas gracias, Camila. Pero ya será para la otra. Bueno. Oye, Camila. Mándeme. Eh, no sé, pero desde que llegué te veo de malas. ¿Tienes algún problema? Digamos que no estoy pasando por un buen momento, Jimena. Eso es todo. Bueno, pues si llegue mal momento, será mejor que me vaya mañana mismo. Yo vine por ti y por mi mamá. Así que yo ya cumplí. Oye, no te pongas en ese plan, Jimena. O sea, si estoy pasando por un mal momento, pero a mí me da mucho gusto que estés aquí y ya verás que en cuanto se resuelva vamos a tener más tiempo para convivir. Ojalá así sea. Y que resuelvas pronto tus problemas porque no me gusta verte tan amargadita y ver que ni siquiera duermes con tu marido. Ya se irán resolviendo los problemas, incluyendo mi relación con Alonso. Acuérdate que somos hermanas y que puedes confiar en mí, Camila. Sí, Jimena. Ahora me voy a descansar que estoy muerta. Chao. Chao. Bueno, ¿y cómo has estado? Muy bien. Muy bien. ¿Camila, ¿quieres tomar algo? No, muchas gracias. Bien, bien. Estoy un poco preocupado por ustedes. Tengo varios asuntos que tratar contigo. Sí, yo también tengo muchos asuntos que tratar contigo, pero el principal es que ya no quiero que Alonso sea el administrador de la malquería. ¿Cómo al base de mi tío tengo derecho a tomar estas decisiones o no? Sí, claro. Bueno. Solo tendrías que cancelar la cuenta del banco que tienen mancomunada para esos fines. Ajá, ajá, ajá. Me tranquiliza que quieras separarte de él. ¿Cómo que te tranquiliza? ¿Por qué? Porque Alonso es amigo de Dionisio Ferrer. Ya, ya. Y es de él de quien quiero hablarte. ¿Qué pasa con Dionisio? Según él, las autoridades de Chile expidieron un acta de defunción de Daniel Díaz. Ajá. La cual después nos dijeron que estaba equivocada y que los restos que habían encontrado no eran los de Daniel. ¿Te acuerdas? El problema es que ya corroboré con las autoridades de Chile. Ajá. Me aseguraron que ellos jamás expidieron un acta de defunción a nombre de Daniel. Así que la única explicación que encuentro es que el acta que Dionisio Ferrer te entregó es falsa. ¿Cómo que es falsa? Eso no puede ser. Esto es muy grave, Camila. Yo no sé con qué intención el señor Ferrer se ofreció a ayudarlas en este asunto de Daniel. El hecho es que el acta que te presentó no es legal. Tenemos que averiguar por qué lo hizo. No, por supuesto. ¿Y cómo fue que la consiguió? Exactamente. Lo tenemos que averiguar y le vamos a pedir una explicación a Dionisio, claro. Si es que tiene esa explicación. Te pido un favor, Osvaldo. De verdad, me enteras diciéndome eso. Me preocupas. No es mi intención, Camila, de verdad. Pero me preocupan mucho tu madre y tú. Sobre todo ella, que ahora se ha hecho novia de ese señor Ferrer que me da muy mala espina. ¿Por qué? Porque hace años él quiso comprarle la malquerida a tu tío Daniel.